¡Suscríbete al canal! La semilla campesina y afrodescendiente, con la indígena y la ancestral, vienen desde el conuco espiritual, mientras otros se van, ellas presentes, gritan presente y siempre consecuente, nacemos por abejas, cocos y taras, sin polinización verían pura guaratara, y la Amazonía nace en mi conuco. Lo aprendí, dijo Loro, a Lora y Chuco, en Montecarmelo, Sanare, Lara. 29 de octubre, que gran día, día nacional de las semillas, del conuco y de la escardilla, día de encuentro y de la alegría, con revolución y chaves frías, gente creativa y desbelea, como el maíz ríe donde sea, conuqueras y conuqueros, bienvenidos. Después de bailes, palitos y hervíos, en 2019, semillas en asamblea, Consejo Popular de Resguardo y Protección, de las semillas locales y sus afines, conforme se piden todos los instintines, para el resguardo, custodia y regulación. Para el intercambio y distribución, y soberanía alimentaria, así vea, modelo productivo socialista, lea, ley de semillas, ya es de realidad, Montecarmelo, encanta con humildad. 29 de octubre, venga y vea, a compartir semillas y conocimiento, maestras y maestros, pueblos en acción, con agroecología y en revolución. Arte, literatura, mitos y cuentos, ciencia conuqueras con sus experimentos, y bienvenidos a mi tierra guara, a la que a Liz I le cantara, y ante las agresiones asesinas, encuentro nacional de semillas campesinas, traiga saco, maruza y tapara, traiga saco, maruza y tapara. Disparando palabras, al pecho, al pecho.